Sí, sin ninguna duda. Nosotros sabemos que hemos dejado el listón bastante alto y que eso significa que tenemos una cierta exigencia. Y yo creo que este equipo, si por algo se caracteriza, es por eso, porque nunca deja de trabajar, porque se supera cada día y porque quiere más. Entonces, que la gente esté tranquila, que nosotras vamos a seguir creciendo porque creemos que es lo que nos toca.